Esta bata loca que vino a lenta, solo quiere meter a la vuelta. Porque esta locura no puede parar, los decimos que ganen son mierda. Y los jugadores tienen gente que hay que caminar a la camiseta. Porque son todos los que nos llevan a hacer, nos paramos a ganar a la cesta. ¡Oh, peñalos, peñalos, peñalos! ¡Oh, peñalos, peñalos, peñalos!